¿Qué tal si comenzamos de una vez? 1. Quizá no es un aspecto tan trascendente, pero es uno en el que hasta los fans se fijan. Como suele ser costumbre, Akira Toriyema se inspira en diversas familias y campos temáticos al momento de nombrar a los personajes que incluye en sus obras. Los Saiyajines son derivados de las verduras, la familia de Bulba en la ropa interior, el linaje de Freezer en temas de helados, las fuerzas especiales Ginyu en productos lácteos, entre muchos ejemplos más. En el caso de los nuevos dioses de las dimensiones, se sabe que los nombres de Bill y Wills, así como del reciente mostrado Champa, se encuentran inspirados en bebidas alcohólicas, es decir, cerveza, whisky, champagne, así respectivamente. 2. Krillin en japonés tiene la misma voz que Luffy, el protagonista de la famosa serie One Piece. Tal vez por eso se escucha el opening We Are de One Piece en la escena en la que aparece. 3. Disney y Dragon Ball tienen algo en común. Resulta que los nombres de los villanos de la última saga Dragon Ball Z formaron juntos un fragmento de la canción de una película de Disney, Bidibibadibibu. Hablamos de la Cenicienta. 4. Los nombres de Goku y Goten hacen un juego de palabras, ya que en japonés Goku se interpreta como religión alta o del cielo, de esta forma el nombre de su hijo es Goten, el cual se puede entender como religión inferior del cielo. 5. Al ser hijo de la raza Saiyajin, se pueden hacer con las mismas habilidades que sus padres, es por eso que Goten y Trux se pueden convertir en el Super Saiyajin con tanta facilidad. Sin embargo, a Gohan le cuesta mucho más trabajo, ya que Goku no era capaz de conseguirlo al momento de concebirlo. 6. La batalla de los dioses y la resurrección de Freezer fueron como una especie de prueba para sacar la nueva serie de la saga, y a la vez para presentar a Whis y a Bilt, los cuales también aparecerán en Dragon Ball Super. 7. A Kira Toriyama se le ocurrió la idea de esta película mientras escuchaba la canción F, de la banda japonesa Maximum Teen Hermon. Esta banda compuso la canción de Freezer, la cual se puede escuchar mientras Freezer sale de la recámara de recuperación. Estas fueron las curiosidades sobre Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tu qué piensas, comenta, qué te ha parecido el video, y si sabes algún dato interesante sobre Dragon Ball, no olvides comentarlo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye.